Esa es otra de las grandísimas composiciones que ha realizado a lo largo de su llave y de toda carrera el canto autora argentino Alberto Cortez, que refiere la canción como el primer día. Darle las gracias a la persona que ha subido el calor que hay en YouTube, un pequeño receptillo de audio sobre el minuto y medio, pero inapreciable, y claro que es lo único a la calidad, y gracias a personas como tú, a los que nos gusta cantar este tipo de canciones, nos permite pasar, claramente, momentos maravillosos. Muchísimas gracias. Como el primer día, Alberto Cortez. Te sigo queriendo como el primer día, con esa alegría con que voy viviendo. Más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. O sea, quiero подарurante, con la garabia de un tanlynero, como el primer día de un tanlynero, como el gemio austero de una letalía, como el primer día de un tamlynero de un tamlynero. Me sigo queriendo Verdad Sabía Con la garantía De mis pobres sueños Es decir Genteños Porque todavía Vive el alma mía De seguir creyendo Como el primer día Como el primer beso Y el primer beso De la tranquilidad Como la foría Del primer intento Como el argumento De una profecía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Si no lo diría Mi filosofía Mi filosofía Mi apasionamiento Mi mejor acento Mi soberanía Como el primer día Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo De mi fantasía De mi fantasía Con la agravía De un tan morilero Y el primer beso Y el primer beso De un tan morilero De un tan morilero De un tan morilero Y el primer beso De un tan morilero De un tan morilero De un tan morilero